Hola gente de YouTube, aquí está otro día más, te sirviste con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo vídeo informativo de F1.017 Y bueno, hoy estamos aquí con Rubén Muy buenas Y bueno, pues hoy vamos a analizar el trailer de F1.017 Por fin lo han lanzado, ya era hora la verdad Ya queda menos de un mes para que salga el juego Y bueno, pues hay bastantes detalles curiosos Con los que vamos a analizar, así que bueno, sin más dilación, vamos a ello Bueno, el primero de todo que vemos es la on-board del Toro Rosso Hemos visto numerosas on-boards en este trailer Y bueno, pues primero vemos la de Toro Rosso en el circuito de Rusia Ya se han firmado todos los acuerdos con todos los equipos y demás Y bueno, pues hay que decir que este año habrá cámara libre, ¿vale? A qué me refiero con esto Podrás personalizarla a tu gusto, ¿vale? Más o menos podrás hacerla parecida a la de la F1 El año pasado en este aspecto pues estábamos limitados, ¿vale? Pero este año podrás incluso ponerla por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Normalmente por la izquierda es lo más común y lo que vemos, ¿no? Exactamente, vas a tener una cámara completamente personalizada Puedes poner la oficial de la F1 Codemasters no la puede poner en el juego ya por defecto Porque obviamente tendrían que pagar más o a lo mejor la licencia no se lo permite Y lo que observamos también es que, bueno, como ya dijimos en las fotos filtradas Que no está la serigrafía actual, no están los coches de Australia en este caso Y que van a meter un parche el día 1, el día 25 de agosto Para poner los coches de Silverstone Es lo que va a intentar Codemasters Si no es el día 25, será el día 26 o el 27 Pero durante el primer mes de lanzamiento del juego Van a intentar conseguir ese parche Hombre, en principio debe estar el primer día como fue 2015 y 2016 Yo espero y debe ser que en el primer día tengamos los coches de ahora No los de Australia, que debería ser así Bueno, luego vemos también la hombar del Red Bull, ¿vale? Este año el Red Bull ya sabe que es un coche muy delgado y demás Y bueno, poco más que decir Ya también se mostró un poco en el gameplay, entre comillas, que sacaron Que yo sigo pensando, y yo creo que Rubén también Que fueron simples cinemáticas Y bueno, pues, no está los T-Win y demás Como ha dicho Rubén, se va a lanzar un parche Pero bueno, lo más curioso es que delante tenemos tres coches luchando ¿Vale? Concretamente dos que están en paralelo Esto es un detalle interesante porque Codemaster confirmó que este año va a haber mejoras en la lucha de uno contra uno en la máquina ¿Vale? Y sobre todo en curvas Y el claro ejemplo este año es que hemos visto a un William A un Renault, perdón, que era de Nico Hulkenberg adelantando por el exterior A un William, se lo estaréis viendo ahora mismo en el vídeo Y bueno, la verdad es que esto, si se confirma, si lo vemos en el juego La verdad es que es un detalle muy bueno y que hacía falta, ¿no? Exactamente, yo pienso que Fumano 2017 En cuanto a contenido de la propia temporada en sí 2017, no va a haber muchos cambios con 2016 Pero si la IA se mejora, es decir, se vuelve como la de 2015 Pero encima la perfeccionas todavía más Puede ser una auténtica gozada Y ya sabiéndolo del tema también de la inteligencia artificial El nuevo sistema de dificultad Yo creo que va a estar muy, 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 muy interesante Ojalá la IA sepa coger y hacerte las contra trazadas Se sepa lanzar por el exterior Vamos, va a estar muy chulo Luego pasamos ahora ya a un board del Ferrari, ¿vale? Vemos ahí a Kimi Raikkonen Que no tiene mucha importancia La que vemos luchando con Valtteri Bottas Que, bueno, tiene la aleta de tiburón de pretemporada Ya sabemos Bueno, también vemos, creo que alguna un board match Que vimos de la temporada oficial La del Haas se ve poco Pero, bueno, se presencia también, ¿vale? Y yo creo que ya ninguna más de esta temporada De 2017 Yo tampoco creo que, bueno El tema, bueno, vamos a decir Que se va a poder modificar a tu gusto la cámara La vamos a poder poner igual Que, pues, la cámara oficial La de la Home Así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien Y luego a mitad de tráiler También meten un poco de tema clásico Y bueno, pues también se ha, en el tráiler Se ha mostrado, como ha dicho ahora mismo Rubén Clásicos, ¿vale? Y sobre todo on boards Que también hemos visto Perdón Tenemos la del Renault R26 En la que vemos que no está lo de ti Lo de Mil 7, ¿vale? Era lógico Está Team Spirit Que era lo que normalmente llevaba ya En la temporada 2006 Por la prohibición de tabaco Y bueno, pues el volante Yo creo que está recreado bastante bien, ¿vale? Yo creo que es el mismo Y bueno, pues vemos delante a un McLaren Que creo que es el del 98 Porque es plata Y también tiene como algunas zonas negras Que era lo que tenía los laterales Y bueno, también en la ambientación Lo han puesto naranja, ¿vale? Pero no os preocupéis Pero eso es el simple hecho de que Lo han querido como poner Con una ambientación clásica Ahí está Exactamente Y bueno, en el juego no os preocupéis Que no va a ser así, ¿vale? Los gráficos se han mejorado Exactamente Lo que pasa Habrán modificado el tema del tiempo Habrán puesto Bueno, el clima soleado Y lo habrán puesto de Atardecer Escala de tiempo Pues atardecer o amanecer Ahí está También vemos la on-board del William ¿Vale? En el 92 Que bueno, no han puesto la de TV Han puesto la centrada Porque bueno, en esa época Yo creo que había otras on-boards Y por lo cual no quedaría muy bien En el gameplay O no lo sé Pero bueno Tenemos también delante al otro William Que es el del 96 Creo que es Y bueno Pues poco más que decir de esta on-board Y por último Tenemos de los clásicos La on-board del Ferrari ¿Vale? Que yo creo que este es el Ferrari de 2002 ¿Vale? Exactamente Es el Ferrari Te lo puedo confirmar Es el Ferrari de 2002 Y bueno Pues es el Vemos ahí también Al Renault en paralelo El Ferrari de 2007 ¿Vale? Y el coche delante Que creo que es el otro McLaren ¿Vale? De 98 Y bueno Vamos a poder Yo creo que el coche delante Si estás viendo La on-board de 2002 Creo que es el Ferrari 2007 Luego tenemos el Renault En la parte izquierda Y luego el otro Renault Por cierto Se va a poder correr Con dos pilotos De Renault Dos pilotos De cada equipo clásico Así que podemos En una pararrilla A mejor de 20 22 pilotos Igual que la de A temporada 2017 Ahí está Buena noticia Eso no lo sabía Rubén Gracias por decirlo Pero bueno Una cosa Que Yo creo que esto No está bien ¿Vale? Que es Que en online No va a haber rendimiento equitativo En los clásicos No va a haber Y lo han confirmado Será el rendimiento real Por lo cual El McLaren del 88 No va a servir No va a servir de nada En el online ¿No? Contra por ejemplo Un Ferrari 2004 Exactamente Eso es uno de los problemas Uno de los puntos negativos Que tenemos Sobre el apartado clásico Aunque Codermasters Formula 1 Va a permitir Que pongas Una parrilla entera Del mismo coche Por ejemplo 20 martes del 88 Para tener el mismo rendimiento Pero yo también Vería factible Que en un futuro parche Pudieran poner Que todos los coches Fueran equitativos Y bueno Pues ya Hablando De la temporada 2017 ¿Vale? Se han mostrado También nuevas cinemáticas En el podio Van a ser un poco Más variadas Respecto con 2016 ¿Vale? 2015 Que eran exactamente Las mismas Y yo creo que Hacía falta ya La verdad Y bueno Pues también La celebración De la victoria Ha cambiado Menos mal Porque la de 2016 Como que era Muy Muy Repetitiva Pero bueno Ya Dejando un poco De lado esto Pues Se ha anunciado Un detalle curioso Que la verdad Que está bastante bien Que es carrera nocturna En Mónaco ¿Vale? Vas a poder correr De día O de noche ¿Vale? Es un detalle Que la verdad Que hoy está bastante bien Que es cierto Que estaba en Project Car Sí Pero oye Que está bien El detalle De incluirlo ¿No? Y que bueno Va a ser divertido Va a ser muy chulo Porque tenemos en cuenta Que los coches Bueno El apartado gráfico En Play 4 En Equipos One Sobre todo en 1080 60 Y luego en 4K Cuando se lance En Play 4 Pro Y en Equipos One X Se va a ver muy bien Los modelados En cuanto a calidad También de entorno Sobre todo En la noche En el modo nocturno Que va a ser muy chulo Y que también Vas a poder correrlo En los coches clásicos Así que No me imagino Primera carrera De Fútbol One 2017 Probar El Renault R26 En Mónaco De noche Tiene que ser Una gustada Y bueno Pues ya también Dejando aparte De esto un poco El trailer Bueno También hay que decir Que los gráficos Han mejorado ¿Vale? También ha mejorado Mucho el tema De la iluminación Por ejemplo En Cataluña Sin ir más lejos En la beta Se ha visto esto Que es Que por ejemplo En el primer sector Encontramos Cielo despejado ¿Vale? Y se nota mucho Que el resplandor Del sol Brilla bastante Y en el tercer sector Por el motivo que sea Está nublado Pues se va a notar mucho Que va a empezar A oscurecerse La ambientación Sobre todo Y es un detalle Curioso ¿No? Y sobre todo Han anunciado Mejoras en el clima Que de 2010 Es prácticamente El mismo Y este año Va a ser Un poco más Imprevisible Y mejorado ¿Vale? Así que Hacía falta Y bueno Pues también Por último Han anunciado Algunas capturas ¿Vale? Que ellos no lo han dicho Oficialmente Pero que se publicaron Vimos Bueno Captura De Algunos coches Como por ejemplo El Sauber Con un Red Bull En lluvia La lluvia Por cierto Ha mejorado bastante Y bueno Rubén lo puede decir También Lo podéis ver En el trailer Creo que hay una cinemática De un Hashtag De un McLaren Luchando En la lluvia Hay que decir Claro Cada coche Se va a comportar Por ejemplo El McLaren Se ha visto En el trailer Que sufre Bastante las rectas Pues vemos Que ataca Un Williams Le ataca Un Haas Pero luego En lluvia Al tener El chasis Mucha más importancia En los Haas El Williams Empiezan a perder Bastante terreno Y en McLaren Los llega Alcanzar Y a adelantar También vemos Y luego también Otro detalle Que no ha dicho Sevi Es la ceremonia De podio Que el tema De las caras Se han cambiado Y se ha mejorado Bastante Con respecto A 2016 Que decíamos Todos Que tenían Bastante Bueno Que no eran Caras 34 Ahora parece Que se parecen Un poquito más Pero se nota Que por fin Las caras Han mejorado Es verdad Que siguen siendo Mejorables Pero bueno Ya van mejorando Poco a poco También vemos Una captura Del Renault Del Haas Y del Williams Que oye Que es en Mónaco No tiene mucha más historia Y luego también Vemos en una captura De los clásicos Que es el Ferrari De 2007 El McLaren De 2008 Y el Renault Vale Y luego también Se ve por ahí detrás Un Red Bull Creo que es Y el coche blanco Detrás es un William Vale Yo creo que seguramente Es un William Hemos leído por ahí Que es un Brown No El Brown no va a estar En el juego De salida En un DLC No se sabrá Y bueno Pues lo más curioso Aunque Rubén Esto lo enseño ya Yo no hice El vídeo sobre ello Que es que Se ha confirmado Que este hombre Que estáis viendo En captura Es el encargado Es el propietario De los coches clásicos Vale Que te invitará A correr con ellos Y bueno Pues el Moto Home Ligeramente ha cambiado Vale También te podrá llevar A un departamento De ingeniería Que es para mejorar Las piezas del coche Y demás Pero bueno Ya veremos lo que pasa La semana que viene No se ha anunciado Ningún trailer De la trayectoria O noticias O algo así Así que bueno Esto se irá anunciando Quedando Ahora viene el parón Después del Gran Premio de Hungría Viene un parón Primero hay unos tres Pero luego hay un parón De tres o cuatro semanas Hasta ahí el Gran Premio de Spa Que justo coincide Con la fecha de juego De salida Que justo Se va a lanzar El mismo día Que comienza El fin de semana El Gran Premio de Spa Pero posiblemente En unas dos semanas Tengamos información Por ejemplo La semana que viene En modo trayectoria Dentro de dos semanas Tengamos ver online Y luego algún que otro trailer También ya Pues con la cuenta atrás Del lanzamiento oficial Del juego Así que de momento Hay que tener cautela No podemos decir Que va a haber Un montón de gravedades O que no va a haber ninguna Hay que esperar todavía A lo mejor Que además Se tiene algo preparado Pero de momento Lo que pinta el juego Es que lo van a pulir El 2016 Va a ser pulido Y si Esas cosas malas Que he tenido el 16 Se compensan el 17 Vamos a tener Un juego completo Eso sí Con no muchas novedades Pero que va a molar Conducirlo Y que va a molar Comprarlo Y va a merecer la pena Así que nada Pues yo espero Que os haya gustado Este video informativo Sinceramente esperaba Algo más Por ejemplo Más capturas O noticias de trayectoria Pero bueno Me han sacado el trailer Ya por fin Se ha anunciado Que ya era hora Así que nada Pues Gracias por estar aquí Rubén No hay de que Y próximamente Estaremos para más noticias Tened en cuenta Que cada jueves Ya a partir de Hasta la día del juego Va a haber noticias Así que estad atentos Suscribíos al canal De Sebi Al Nio Y así tendremos Oportunidad de mostraros Lo próximo que salga En este juego Así que nada Pues espero que os haya gustado Este video Comenta Fuma libre Deja tu me gusta Y suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos de F1 2017 Habrá que esperar La semana que viene Y pues nada Gracias Y hasta luego Adiós